El Departamento de la Maldita Sigo en las calles aprendiendo día a día No confiaré en nadie, la soledad me abraza Y a veces siento que pierdo las esperanzas de salir de la oscuridad A un mundo lleno de maldad Donde en dos ocasiones de la muerte me tuve que salvar Y el que tire mejor que no falle Porque las cosas ya están claras y los pasajes sellados Traficando rimas por todos lados Que pedo que no te quedo claro Que en mi zona no apantallamos Si la calle sabe de mi nombre Por la manera de como me gane el respeto Ahora estoy enfocado en la música saliendo del gueto Y metiéndole más con todo al movimiento lirical Aunque muchos porque soy rapero me miran mal Aunque muchos porque soy rapero me miran mal Si la calle sabe de mi nombre Por eso cuando salgo los falsos se esconden Andan hablando a mis espaldas Peleando por morra faca A la verga mada faca Si la calle sabe de mi nombre Por eso cuando salgo los falsos se esconden Andan hablando a mis espaldas Peleando por morra faca A la verga mada faca Amistades falsas que en mi vida se han cruzado Tanta gente falsa y hipócrita que me tiene bien rodeado Tantos putos comentarios que he escuchado de mi Se la pasan criticando por eso no saben sobresalir En esto yo no me creo muy maldito Somos la nueva escuela les dejamos este puto regalito Pa' las personas falsas como tu Tantos que ladran ya parece un atapú Muchos hasta son imitaciones Tantos hipócritas habladores que ni te lleguen los talones En esta mierda me he ganado el respeto Y me siento bien maniaco cuando sueno en el gueto En esta mierda me he ganado el respeto Y me siento bien maniaco cuando sueno en el gueto Si la calle sabe de mi nombre Por eso cuando salgo los falsos se esconden Andan hablando a mis espaldas Peleando por morra faca A la verga mada faca Si la calle sabe de mi nombre Por eso cuando salgo los falsos se esconden Andan hablando a mis espaldas Peleando por morra faca A la verga mada faca El pinche es Nike One cabrón, el que tiene emborraja montón El que escribe rack de corazón y de ningún puto esclón Me identifico por ser lirical, siempre termino mis rimas con la misma vocal Me envidian por ser real, a mi me vale gaber su envidia marica Mi forma de vestir es lo que más critica Me lleva a la chingada, chinguen a su madre Ya saben que yo soy el desmadre, por eso me sobran morrillas Porque mi flow brilla, es que me gustan dar plantilla que a cualquier puto humilla Mientras que yo a las morras les paso el pinche humo Es que a muchas perras les encanta mi consumo Ellas prefieren mi vacil, rolamos la verde sin fin Si la calle sabe de mi nombre, por eso cuando salgo los falsos se condenan Andan hablando a mis espaldas, peleando por morra faca, a la verga mada faca Si la calle sabe de mi nombre, por eso cuando salgo los falsos se condenan Andan hablando a mis espaldas, peleando por morra faca, a la verga mada faca Si la calle sabe de mi nombre, por eso cuando salgo los falsos se condenan Andan hablando a mis espaldas, peleando por morra faca, a la verga mada faca KS 503, desde el departamento de la maldad, San Vicente Registro del demonio, de una Aquel wizard reportando se va, ya se la saben Si no, ya se la saben Este fue el Snacky One, con el wizard y el sai Desde el salvador 503 va Si no, ya se la sabe de mi nombre, por eso cuando salgo los falsos se condenan Registro del demonio, en sóc Registro del demonio y el sai Greme de esa Registro del demonio CalGo Registro del demonio Ig�� de esa ¡Gracias!